Ponte tu pijama, pingüino. Son muy tiernos hasta cuando duermen, no para mí. Quiero estas bolas de grasa fuera de mi camino y fuera de mi misión. Envíenlos a una casa de seguridad, el lugar más remoto del planeta. Enviar a Madagascar. ¿Dónde, cangrejos, estamos? El contenido de oxígeno es bajo. Limitemos nuestra respiración. ¡Gabito! Lo siento, volar hace que me eche unos gases. ¡Salpicaste! Debemos estar en un avión. ¿Qué fue lo que nos hizo la ráfaga polar? Nos dieron unos broches. No son broches, son dardos tranquilizantes. ¡Clasificado! Ese perro sarnoso intenta echarnos fuera de la misión. Cree que no salvaremos a los pingüinos porque solo somos pingüinos. Pues los pingüinos son nuestra sangre, de los nuestros. Y si alguien va a salvarnos, somos nosotros. Pero Skipper, estamos a una altura de 8 kilómetros. Eso limita nuestras opciones. Yo fabrico mis propias opciones. ¡Brillante maniobras, Skipper! ¡Pero parece que ahora estamos afuera del avión! ¡Me dejé llevar por el momento! Bueno, el hubiera ya no existe. ¡Muy bien, Kowalski! ¡Te toca hacer el relevo! Este... ¿Por qué no tomamos ese avión? Hay pájaros. Regístralo. ¡Tenemos un objetivo! ¡A las 12! ¡Bien! Son solo las 11.30. ¡Síganme, muchachos! ¡Vamos a entrar con todo! ¡Tampoco hay que presumir, Cabo! ¡Y no hasta adelante! ¡Ya estoy bonito! ¡Kowalski! ¿A dónde va esta aeronave? Por la extraña forma de esta dona, yo diría que nos dirigimos a París, Francia. ¿Francia? ¡Olvídenlo! No con sus impuestos. Entonces sugiero un transbordo a medio vuelo. ¡Afirmatorio! ¡Maníes, maníes, 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 maníes! ¡Ya no hay maníes, Skipper! ¡Dales papas, Cabo! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ahí está nuestro transporte! No puedo quedarme, chiquita. Estoy casado con el peligro. ¡Ah! ¡Rigo! ¡Más altitud! ¡Ya! ¡Papas! 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 ¡Ya no es papas! ¡Entonces nos vamos justo a tiempo! ¿Por qué esta gente se pondrá loca? ¡Girale, Lerone! ¡Mantengan rumbo! ¡No alcanzaremos! ¡No alcanzaremos! ¡Rosk! ¡No lo vamos a alcanzar! ¡Un momento! ¿Dónde está Skipper? ¡Vamos! ¡Pongámonos creativos! ¡Pempiecen a tomar cajas, muchachos! ¡Uh! ¡Pasa largo! ¡Uh! ¡Ay, Cabo! ¡Deja de jugar con esas mochilas! ¡Busca algo que sirva! ¡Así me gusta! ¡Ahora a trabajar! ¡200 yardas! ¡100 yardas! ¡Habla español, Kovácski! ¡204 metros! ¡109 metros! ¡Habla español, Kovácski! ¡Habla español, Kovácski! ¡Habla español, Kovácski! Lleva a nuestro prisionero, el que nos pertenece, bajo custodia. ¿Qué? ¿Lo derritieron? ¡Qué enfermos están! ¡Escapa por la tubería! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Skipper! ¿Cabo? ¡Cabito! ¡Tienes que salir de ahí! ¡No, no, no! ¡Cabo! ¡Skipper! ¡Aquí voy! ¡Es un besito! ¡Ya, ya, ya! ¡Tiene a cabo un cabito! ¡Está escapando! ¡Está escapando! ¡Skipper! ¡El avión de la ráfaga polar! ¡Dulce carroza de los dioses! ¿Pero puedes pilotarlo? Pues solo hay una forma de averiguarlo. ¡Que comience la función! ¡Una gran sonrisa para la gran manzana! ¡Escúchame, Dorian! ¡Nos convertirás en monstruos! ¿Y luego qué? ¿Crees que eso hará que te ame todo el mundo? ¡No, pero nos despreciarán a ustedes! ¡No! ¡Y no saben cuánto lo van a disfrutar! ¡No! 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 ¡No!